En Herber nos esforzamos por estrechar cada vez más el lazo de conexión con nuestros consumidores. Es por eso que desde hace 7 años, los protagonistas de las campañas publicitarias de la marca son seleccionados a través de una convocatoria, donde se inscriben bebés de toda Venezuela. Así nació Bebé Herber, una iniciativa que ha hecho que las madres se sientan identificadas con los valores de la marca. Bebés sanos, sonrientes y bien alimentados. Un bebé Herber para mí es un bebé sano, un bebé hermoso, un bebé que sonríe. Bello, con sentido. Un bebé lindo y bello como mi hijo. Desde que nació, todo el mundo cuando lo ve me dice que es un bebé Herber. Eso me convierte en una mamá Herber. Año tras año, crece el orgullo de las madres por decir que su hijo es un bebé Herber. Prueba de ello es el número creciente de inscripción. Bebé Herber es una promoción muy importante para Nestlé de Venezuela. Año a año crece aproximadamente un 30% en volumen. Eso es algo increíble que logra una promoción. Y adicionalmente se logra incrementar tres puntos de market share aproximadamente durante los meses de la promoción. Bebé Herber forma parte de la cultura del venezolano. Cuando en la calle ve a un bebé bonito, rozagante, saludable, hermoso, en vez de decir qué bonito es ese bebé, dicen parece un bebé Herber. Para Bebé Herber 2010, planificamos una innovadora estrategia comunicacional, con la intención de incrementar aún más la participación. Con el comercial de televisión, dimos inicio a la fase de inscripciones. Aquí, aquí, aquí la tiene. Con la clara intención de continuar acercando la marca a nuestros consumidores, decidimos recorrer el territorio nacional para facilitar la participación. Instalamos un stand en los principales centros comerciales, para fotografiar e inscribir a los bebés de forma gratuita. En los últimos dos años, hemos contado con la participación voluntaria de reconocidos personajes de los medios de comunicación y de expertos en el manejo de imagen para seleccionar a los ganadores. Logramos combinar de manera efectiva los diferentes medios de comunicación. Bebé Herber es la promoción estelar, la promoción referencia para el bebé venezolano. Nuestras métricas se elevan considerablemente, la distribución numérica se incrementa, subimos 5 o 6 puntos de participación de mercado. Cuando estamos en época de la promoción de Bebé Herber, es una locura. Las madres, bueno, no hayan cómo hacer para hacerse de su cupón, llamar y hacer que sus niños participen. Incluso hemos llegado a tener en algunos centros comerciales donde hay grandes cadenas de supermercados, hemos llegado a tener eventos de inscripciones masivas con fotos instantáneas y durante esos fines de semana las ventas en esos supermercados han sido realmente exitosas. ¿Qué madre no quiere que su bebé sea una estrella Herber? Incluso todos los colaboradores Nestlé tuvimos la oportunidad de participar en una divertida versión de Bebé Herber. 2010 fue un año extraordinario para Bebé Herber. Alcanzamos récord de inscripción, 41,852 bebés. Más de 1,500 bebés inscritos en los stand de eventos colocados en los centros comerciales. Más de 40,000 consumidores fieles a la marca. El portal web recibió 131,112 visitas. 2,772 llamadas o consultas al call center de Nestlé. Bebé Herber es un tema de interés general dentro de la cultura del venezolano. Por eso, estuvo cubierto en todas sus etapas por los diferentes medios de comunicación, lo que brindó mayor relevancia al casting. La inversión de este plan fue de Bolívares 60,000, que posteriormente representó un ahorro total de inversión de Bolívares 4,307,261. Estos fueron los 13 nuevos protagonistas que llenaron a nuestra marca con la salud y el carisma del bebé venezolano. ¡Suscríbete al canal!